¿Qué tal? Buenos días, Boro. Hola, buenos días. ¿Crees que con el calendario de los rivales directos del Valencia por Europa League, el Valencia depende un poco de sí mismo para entrar en Europa en la próxima temporada? Gracias. Hombre, yo creo que todo el mundo dependemos de nosotros mismos, de todos los equipos, porque si al final ganas todos los puntos, pues si todo el mundo gana los puntos, pues claro, al final la posición se mantendría. Yo, nosotros, nuestro planteamiento y nuestra mentalidad es ir partido a partido sabiendo que el partido de mañana es un partido vital, importante y que tampoco sabemos los puntos que nos hacen falta para poder estar, porque también estamos viendo que todos los partidos están muy igualados, pero bueno, hay gente, equipos que se suman también a esa lucha. En definitiva, nos vamos a centrar más en el partido de mañana. Son tres puntos fundamentales que tenemos que intentar conseguir y a partir de ahí, más adelante, el número de puntos nos dirá si podemos alcanzar el objetivo o no. Siguiente turno de preguntas para Yolanda Ibarra de Apunt. No tenemos imagen, pero no se está preparada para formular desde el audio. Decía que el siguiente turno de preguntas para Yolanda Ibarra de Apunt. No tenemos imagen, ahora sí. Ahora. Yolanda, tienes que activarte el audio también para poder formular la pregunta. Espera, Yolanda, que no te... Ahora, ahora, ahora. Sí, que disculpeu que m'acabé d'incorporar i no sé si ja li heu fet alguna pregunta a Boro. Volia que ens comentara el calendari del València, les jornades que li queden, si el veu assequible per estar en... per jugar a l'Europa League. Ja sé que tots els partits són diferents i difícils, però si veu un calendari assequible. Bueno, assequible no, per supost, perquè tots els partits són complicats. I primer, el primer que tenim, anem a estar davant d'un equip que ja té les últimes opcions de poder mantenir la categoria. Per tant, no considerem que el partit de demà tinga ningú indicatiu que ens diga que sigui fàcil. El calendari que tenim és el que és, tots els equips etxuen coses, per tant, per a mi això no és una cosa important. Més important és centrar-nos en el que podem fer nosaltres. Això és on jo crec que és on ens hem de recolzar. I en aquest sentit, durant tota la setmana hem treballat i hem parlat d'on hem de sostenir els nostres principals arguments per anar amb les garanties màximes per demà a guanyar. No hi ha altre. El recorrido que tenim en quant a la vista ha de ser molt curt, i és demà, i demà és el partit, i hi estem el foc és a sols en aquest partit. Siguiente turno de preguntes per a Roberto Ferriol. Ara sí, perdó. Siguiente turno de preguntes per a Roberto Ferriol de Plaza Deportiva. Buenas, míster. Buenas, Boro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te quiero hacer, Boro, una pregunta sobre el vestuario, porque has dicho que has estado toda la semana trabajando sobre el partido de mañana, el partido de Butarque. ¿Se ha trabajado mejor esta semana con una victoria, quizá con los ánimos más tranquilos, viendo que también los rivales se han tropezado y que el Valencia está cerca, que ganando mañana el Valencia se puede colocar ahí en esas plazas de la Europa League? Y te hago otra pregunta. Es sobre Kangin Lee. ¿Hay posibilidades de que Kangin Lee en el partido de mañana sea titular después de haber salvado al equipo, dado dos puntos al equipo en el último minuto del pasado partido? Vale. A ver, respecto a Kangin Lee, pues es un jugador más y utilizamos a los futbolistas en función de lo que queremos en cada partido. Por lo tanto, está en la lista, está en disposición de jugar y, bueno, también Manu Vallejo marcó el gol en Granada y el siguiente partido no jugó a titular. O sea, en definitiva, valoramos el todo, valoramos lo mejor en cada momento, independientemente de situaciones individuales. Por lo tanto, yo creo que esa es nuestra fuerza, de que los jugadores también lo saben, porque eso es así, y valoramos lo mejor en cada momento. Respecto a la primera, que era de... Perdona, la primera pregunta de... ¿Sobre el vestuario? Sí, vale, perfecto. Si se ha trabajado, va a estar aquí los caminos esta semana con la victoria. Bueno, lógicamente, a ver, después del primer partido contra el Leti Bilbao, que por ser el primero, pues, bueno, pues al final fue un mazazo, más que nada el resultado, no por las sensaciones. Después en Granada, pues bueno, lo tuvimos muy cerca, nos faltaba la victoria, al final la conseguimos, y por supuesto que estos tres partidos que se jugaron en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, y que el tercero al final, pues consigas ganar, y que ahora has tenido más días para preparar este partido, por supuesto que es muy importante. Yo veo al grupo muy metido, en los entrenamientos la dinámica es muy buena, en definitiva, todas las sensaciones que observas, es que, bueno, pues que el equipo va a competir, y que el equipo va a dar la cara, sin perder, por supuesto, la vista de que no va a ser fácil, no va a ser fácil porque el rival es un rival sólido, que lleva, ha ganado en el campo del español hace dos partidos, en un partido donde se jugaban muchísimo los dos equipos, que fue capaz de ganar, que contra el Eibar también empató, que no le crea muchas ocasiones, en definitiva es un equipo que maneja cuatro o cinco conceptos muy bien, y que además, pues bueno, va a ser, prevemos un partido pues igualado, y que habrá que tener mucha intensidad, hay que estar muy concentrados, en definitiva, todas las cosas que estamos manejando, llevarlas un poco al máximo exponente, para tener garantías de ganar, luego el fútbol a veces, pues bueno, hay errores, hay situaciones que te cambian, pero ese es nuestro objetivo, llevarlo ahí a ese punto. El siguiente turno de preguntas, el siguiente turno de palabras, para Julián Burgos, del Diarias. Hola, Boro, buenos días. Hola. Quería preguntar, quería insistir en Tang Yilí, no has querido confirmar si va a ser titular o no, pero quería que nos dices, ¿cómo lo has visto en estos días? Después de haber marcado un gol muy importante para el equipo, después de que él lleva una temporada un poco gris, con pocas alegrías, ¿lo has visto más animado en estos días? Bueno, por otro lado, perdón, sí, sí, no, no, sí, sí. Quería preguntar por los partidos fuera de casa, el Valencia nos gana desde diciembre, me parece fuera de casa, y ahora de tres partidos, son dos fuera de casa, para conseguir el objetivo, hay que romper esa estadística, ¿lo habéis trabajado eso mentalmente? Bueno, vamos a ver, insisto en lo de Tang Yilí, al final, esta semana, pues yo lo he visto bien, su situación de todo el año, pues al final es su situación, que es X, yo al final, desde que estoy aquí, desde el primer día, pues al final lo que valoramos es, por supuesto, individualmente a todos los futbolistas, sumarlos, que estén activos, que estén con confianza, que tengan ambición, y que en definitiva, es lo mínimo que un profesional tiene que tener para estar preparado siempre. Y en este periodo de tiempo, pues bueno, así se lo hemos dicho, que al final buscamos lo mejor para el equipo, y intentamos tomar las decisiones, que consideremos mejor para el equipo, o sea, que sean justas, que las valoremos, que se trabajen, que se insistan, que se corrijan, pero buscando una línea. Y si en esa línea, entra un futbolista, por determinadas características que tiene, entra, y no tenemos ningún problema, aunque no haya jugado los últimos cinco, ocho, o lo que sea, nos da igual, porque pensamos que es lo mejor para el equipo. Yo creo que esa es una de las bases para en este poco periodo de tiempo, y después de una situación que te llega al final, en los últimos seis partidos, un equipo, donde a partir de ahí, el equipo puede crecer. Y eso es un poco ha sido la línea, y miramos más el todo, miramos más el grupo, que las situaciones individuales de cada futbolista, en cada momento. Respecto a que el equipo no gana fuera de casa, bueno, es verdad, es un hecho, eso está claro, pero tampoco en estos momentos no considero importante ese dato, porque el futbolista está centrado en el partido de mañana. Y también, ahora con los partidos aportados, en la puerta cerrada, pues bueno, el hecho de jugar fuera en casa, pues bueno, tampoco te cambia mucho. O sea, más que nada, se suple todo esto, se suple con las ganas, con el convencimiento, con la determinación de ir a competir un partido, independientemente de donde sea. En este caso, no considero que sea algo tan importante, y es más una estadística que está ahí, que por supuesto, pues lógicamente, nos ha llevado a estar donde estamos y que tenemos que corregirla, pero los partidos que nos quedan son tres y no es tan determinante este hecho para mí. Vamos con la última pregunta, para VCS Media, para VCS Radio, Víctor Barea. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Yo quería preguntarle por ese hecho de volver a ganar, de enlazar dos victorias consecutivas, tramo final, hablábamos de impuestos positivos, cómo ha visto a sus jugadores sobre todo, y más allá de cómo esté el rival, lo has dicho, va a hacer falta competir, ir al 100% para poder sacar algo de provecho en las jornadas de mañana. ¿Qué tipo de partido esperas? Bueno, el partido que esperamos, ya lo he comentado, va a ser un partido con mucha igualdad, mucha disputa, con dos equipos que se juegan mucho, ellos llevan una buena dinámica, nosotros también, nos llegan un buen momento, en definitiva, tenemos el tiro muy claro a cómo tenemos que actuar para ser competitivos y que eso nos dé, con el acierto, con el acierto nos dé para ganar. Somos optimistas en cuanto a que el equipo va a dar eso, va a poner eso, porque lo vemos en los entrenamientos, vemos la buena dinámica y con eso estamos tranquilos de que el equipo lo va a dar. Luego, pues, esperamos estar acertados y que al final nos llevamos, nos consigamos los tres puntos para seguir el camino de encarar los otros dos partidos, para conseguir los máximos puntos posibles para conseguir el objetivo, que es estar en Europa League. Sigue todas las noticias del Valencia Club de Fútbol en nuestro canal de YouTube. Suscríbete aquí.